Hola, ¿te gusta el vino? ¿Te gustaría que te gustara? El vino es como la música, te puede gustar aunque no lo entiendas, pero si entiendes, disfrutas mucho más. Mira los vídeos de mi canal de YouTube, Entender de Vinos, y en poco tiempo serás un experto. Entenderás de Vinos.